¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 279 del manga de My Hero Academia. Así es, después de dos semanas de espera, finalmente tenemos la continuación del épico plan de Momo para tratar de detener a Gigantomachia. Y la situación no va a ser nada simple para los estudiantes de la UA. Así que acompáñenme a analizar este episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. El episodio está titulado La Liga de Villanos vs. los Estudiantes de la UA. Y bueno, sinceramente esto se resumiría mejor con Gigantomachia vs. Todos, ya que Giganto es el que nos hace una demostración de poder en este episodio. Aún así, los estudiantes no se quedan muy atrás, ya que me sorprendió la increíble estrategia que formaron en tan poco tiempo. Pero bueno, como recordaremos en el episodio anterior, después de la liberación de Gigantomachia, todo quedó en manos de Momo, la cual tenía que hacer un plan en prácticamente unos segundos para tratar de detener a uno de los villanos más poderosos que tenemos en My Hero Academia. Así es, la misión no era nada simple. Aún así, Momo logró planear una estrategia bastante acertada para tratar de contener a esta bestia. Comenzando por uno de los puntos clave que fue utilizar el Quirk de Moodman, el cual podía hacer las cosas extremadamente suaves, creando así una especie de enorme trampa de arena para que Giganto cayera atrapado en esta. Vemos como su compañera de la clase B, Lizardi, también le ayuda para transportarlo, debido a que gracias a su Quirk puede dividir su cuerpo y así hacerlo flotar para estar enterada de todo lo que ocurre. Al darse cuenta que Giganto estaba muy cerca, decide retirarse junto con Moodman. También menciona que está algo preocupada por el grupo de Monoma. Y la verdad es que en este punto no recuerdo dónde se encuentra Monoma, no estoy seguro si estará con el grupo de Deku y los demás, o por el contrario hubo una división en este grupo. Me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. A pesar de todo esto, los estudiantes de la UA finalmente se han unido la clase 1A y 1B para enfrentar al poderosísimo Giganto Machia. Y la verdad es que está claro que se necesita un ejército para detener a este monstruo, por lo que el valor que están mostrando estos estudiantes es sencillamente fenomenal. Y en este momento se nos está mostrando la estrategia que seguirán estos alumnos, ya que como vimos anteriormente, Momo fue capaz de crear un anestésico para dárselo a Giganto Machia y así hacerlo dormir. Se nos menciona que normalmente el componente se inyecta con una jeringa, pero está claro que en este momento no podrá ser así. Además también se nos dice que debido al tamaño del gigante, necesitarán aproximadamente 30 litros de esa sustancia para poder hacerlo dormir, lo cual complica muchísimo la situación, ya que los frascos que tienen en sus manos, la verdad es que es difícil determinar de cuánta capacidad son, pero no creo que tengan más de medio litro, así que la situación es muy complicada. Además que obviamente Giganto Machia no se va a sentar para esperar que le inyecten toda esa toxina, por lo cual el plan más lógico es que se lo den vía oral, así es. Posterior a esto nos muestran una escena muy interesante, que la verdad a mí me dio muy mala espina, ya que preguntan acerca de Midnight y dicen que si ella está bien, a lo que Mina confirma que todo estará bien, ya que todos están en eso y luego volverán a clase juntos. De verdad esa frase y esa escena de Mina me huele a sacrificio o muerte en todo su esplendor. No lo sé, díganme ustedes en los comentarios, pero también con la escena final de Mina, esto me lo deja mucho más en claro y ya veremos qué es lo que ocurre. Pero ahora sí regresando al escenario principal, vemos como Giganto Machia sigue avanzando sin detenerse, y observamos como Mount Lady se aferra a su pie para tratar de detenerlo lo más posible. En ese momento Mount Lady trata de pedirle ayuda a Kamui Guts, quien estaba junto a ella, pero al parecer sigue noqueado después del ataque de Davi, por lo que le pide que despierte para que le ayude a detener a esa bestia. Mientras esto ocurre, finalmente vemos la caída de Giganto Machia, ya que finalmente ha llegado a la trampa hecha por Mootman, así que se sumerge en todo este lodo haciendo caer tanto a Giganto como a la Liga de Villanos en un momento. Y así es, hasta este punto todo iba saliendo muy bien, ya que después de caer todos los estudiantes comienzan el ataque en una escena realmente épica y espectacular. Como dije, los estudiantes se lucieron esta vez. Y lo más interesante es que los estudiantes se dividieron en varios grupos con tareas específicas. Por ejemplo, había un grupo encargado de una tarea bastante complicada, la cual es abrirle la boca a Giganto Machia. Vemos que Ibarra contribuye en gran medida para atrapar a Giganto del cuello o intentar atraparlo, mientras que los miembros con mayor fuerza física que tienen esta clase intentan jalar la mandíbula de Giganto para así abrirle la boca. Afortunadamente, para ese momento, los alumnos ya habían sido informados que la Liga de Villanos estaba sobre la espalda de Giganto, por lo cual también un grupo estaba determinado en enfrentar a esos villanos. La verdad es que el plan no era tan malo, en este caso el ataque principal estaba liderado por Kaminari, quien gracias a sus objetivos podría realizar un ataque a gran escala y así incapacitar a la Liga de Villanos de un solo ataque. Esto gracias al Quirk de Reiko, ya que logró colocar todos los objetivos cerca de cada uno de los villanos y juntos estaban preparados para acabar con ellos. Aunque esto no sería tan sencillo, ya que Mister Compress contraataca rápidamente derribando a Kaminari e impidiéndole realizar su ataque. Posterior a esto, también comienza el contraataque de Giganto Machia, ya que mientras los chicos estaban muy cerca de abrirle la boca y de introducir el anestésico, observamos como Giganto comienza a jalar aire y después a soplar con una fuerza destructora impresionante. Y de verdad nos deja muy en claro el poder de esta bestia, ya que con un simple suplido fue capaz de arrojar a múltiples alumnos muy lejos, dejando a todos los estudiantes muy impactados. Después nos empiezan a relatar varios de los Quirks de Giganto Machia, diciéndonos que tiene un Quirk que convierte energía durante la batalla, transformándola en aumento de tamaño en su cuerpo, una habilidad que ya habíamos visto con anterioridad. También un Quirk que bloquea el dolor, además de una gran cantidad de Quirks que son útiles durante largos periodos en el campo de batalla. Ya nos confirma que eso fue lo que le dijo el doctor, ya que esos Quirks lo hacían perfecto para ser un guardaespaldas. Así es, esto simplemente nos confirma que si esperábamos que Giganto se llegara a cansar durante la batalla, esto no va a ocurrir, ya que él es simplemente una máquina de destrucción imparable. Entonces vamos a ver cómo es posible detener a esta bestia. También gracias a las llamas de Davi, los estudiantes no pueden acercarse más, y gran parte de ellos fueron completamente alejados debido a este soplido. Cuando las cosas parecían ponerse mal para los estudiantes, Momo reacciona y dice que aún no se ha acabado. Ya que todavía tenían algunos trucos preparados, ya que tenían explosivos abajo del fondo del pozo de lodo creado por Mootman, y esto llevaría a Gigantomachia a hundirse todavía más. En ese momento vemos una conversación de la Liga de Villanos, donde dicen por qué Gigantomachia no simplemente utiliza su poder para ir bajo la tierra. Pero está muy claro que esto mataría a la Liga de Villanos, y él tiene órdenes de llevar a todos con vida. Es por eso que en realidad la Liga de Villanos está reteniendo a Gigantomachia, es decir, son una desventaja para él ya que los está protegiendo. Pero esto no es todo ya que un grupo de héroes también estaba preparado para continuar el ataque hacia la Liga de Villanos. Esto incluyendo a Mootlady, quien había pasado a la parte de arriba para así finalmente tratar de apoyar a los estudiantes, dándose cuenta que ellos querían introducir algo en la boca de Gigantomachia, y sabiendo que esta era la clave para detenerlo. Así que sin dudar de sus compañeros, tomó la boca de Gigantomachia, y haciendo la broma de aquí viene el avioncito, trata de abrir la boca de Gigantomachia con toda su fuerza, en un escenario totalmente épico. Diciendo la frase, se los dejaré a ustedes jóvenes de la UA, y viendo cómo Mina se acerca directamente hacia Gigantomachia. Y creo que se vienen capítulos muy intensos, porque como lo dije en un principio, esto pinta muy claro para un sacrificio de Mina. De hecho sabemos que Gigantomachia y Mina ya tienen cierta historia entre ellos, por lo cual también la aparición de Kirishima será muy importante en este evento, ya que sabemos cómo en el pasado no pudo proteger a las chicas, incluyendo a Mina, y se quedó paralizado. Pero creo que esto no volverá a ocurrir una vez más. Y de hecho no estoy muy seguro de cómo llegue a terminar este evento, ya que muchos estaríamos decepcionados si Gigantomachia es detenido por los estudiantes de la UA. A pesar de que sí sería épico, creo que este personaje es demasiado imponente para ser detenido en este momento. Aunque eso nos está dejando muy clara su desventaja, el cual es que tiene por objetivo proteger a la Liga de Villanos, debido a que su maestro le dejó esta orden. Aún así, debido al poder de Gigantomachia, esto se ve extremadamente complicado. En cuanto al plan de Mina, está muy claro que ella posiblemente pueda transportar el anestésico suficiente gracias a su habilidad de Acid Man. Aunque esto podría terminar en una Mina dejándose comer por Gigantomachia. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Me gustaría que me dejaran todo en los comentarios, sus teorías, qué creen que ocurrirá, si este plan será suficiente para detenerlos, si Kirishima hará algo finalmente. Bueno, pues lo estaremos analizando. Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Y antes de despedirme, quiero agradecer a Ricardo Gabriel, Robert Rodrik, Calelicio Zinerillo, Toga Jimiko y Alexander C por siempre estar apoyando el canal. Muchísimas gracias chicos, cuídense mucho. No olviden dejarme sus comentarios y sus likes. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.